Música ¿Qué tal? Buenas noches Te quiero preguntar el análisis del partido y si te deja conforme satisfecho en la cantidad de jugadas de gol que tuvimos en este colegio Bueno, sí, ojalá que te quede conforme a vos que siempre nos pedías o ecuaciones de goles, entonces está muy bueno, pero eso es lo que hacemos eso es lo que intentamos, eso es lo que vamos a ir intentando, hoy hicieron todas estas ocasiones si me hablas del juego, me gustó pero hay muchas cosas que no me gustaron no fue el el partido que quería más todavía pero después hablando del esfuerzo, hablando de todo lo que hicieron sí, me voy conforme y todas las situaciones también eso es bueno para el equipo igualmente se cambió un poco también como jugador Acá le coló para Presión Deportivo Gabriel preguntarte hoy se ganó contra Viento y Marea sabiendo primero por el rival Barracas luego tenía que ganar de local y después también el arbitraje de Lobos Medina hoy que bueno, fue medio dudoso también nosotros llegamos nosotros llegamos fantásticos ni con viento ni con marea con unas ganas y una ilusión tremenda de jugar este partido con nuestra gente en nuestra cancha con una con una alegría llegamos hoy ayer ya entrenamos acá porque sabemos que tenemos a nuestra gente que siempre es el plus que que necesitamos así que de esa manera llegamos y después del árbitro bueno uno es también uno vive también los partidos y le protesta y dice que ya está Gabriel acá aparte de 3 de ganar 3 Rosario dijo que no le gustaron algunas cosas de su equipo ¿se puede saber qué? lo voy a analizar lo voy a ver y después te comentaré Gabriel Hernán Cabrera para el 28 ¿sentís que este equipo se siente más cómodo jugando de local ante su gente? mira no bueno primero en primer lugar cuando vos jugás con tu gente y jugás con el cariño y lo que es este estadio y lo que es esta gente indudablemente tenés algo más hay que estar ahí adentro lo que lo que se siente y eso indudablemente estás con estás con algo más pero yo después viendo los partidos contra el instituto se jugó muy bien lo que hicimos con eso bueno ya lo expliqué y nada y acá por ejemplo me gustaron unas cosas y otras no y lo importante es también que el equipo volvió y el equipo tuvo todas esas acaciones que dice tu compañero y que vamos a seguir intentando Gabriel Jonathan Fahundes estamos en vivo para Deportiva de Rosario se ve un poco muy particular en estas fechas y es que a los delanteros le está costando marcar mirando los números marcaron prácticamente todos los defensores salvo guillardita y le está costando tal vez sin puntualizar en nombres digo ¿te preocupa eso? ¿le encontrás alguna explicación lógica? la explicación la única cosa que vamos a seguir intentando lo vamos a seguir trabajando y ojalá que el próximo partido puedan convertir los delanteros pero siempre voy a decir las mismas cosas acá es un equipo esto es un equipo que pueden cumplir distintas funciones y me preocupa me preocupa todo pero si me preguntás hoy si me pone contento que erren tantos goles si me pone contento que erren tantos goles porque eso quiere decir que estamos en las situaciones y después bueno hay que darle más 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 entrenamiento más ejecución y todas estas cosas hola Gabi para la televisión francesa Canal Cruz para Canal Cruz de Francia sobre el tema de Messi hay un grande sueño de verlo vestir de nuevo esta camiseta y por otro lado hay una realidad que sea del fútbol argentino que sea la realidad local que vimos esta semana de amenaza que tal vez lo complica un poco para vos cuáles son las condiciones para que Messi pueda vestir esta camiseta de Newell's bueno me da un poco de de vergüenza de hablar de nuevo pero lo único que te voy a te voy a trasladar a lo que pienso sobre estas cosas el único que debe debe decidir algo es la propia persona y cuando uno siente estas cosas ya el resto no debe pero ni 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 opinar considero que que primero hay que hay que brindarle todo lo que tiene el club y no mentirle decir esto te ofrecemos te ofrecemos pero las decisiones llamando Leo llamándose otra cosa y llamando es una decisión propia y no hay que meterse porque eso se siente o no se siente y también por estas cosas y no tiene nadie tiene obligación a venir acá nadie o a otro club nadie tiene obligación lo que pasa es que los demás opinan sin estar en ese lugar entonces son todos 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 deciden y todos saben y lo único que le digo déjenlo en paz a Leo que nos diga dando alegría que lo disfrutemos más y que lo veamos feliz donde sea Gabriel acá Julián Martín para Radio 2 estamos en vivo más allá del triunfo sentís que dio un paso hacia adelante el equipo en cuanto a funcionamiento seguimos 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 no voy a no cambio yo nunca el discurso que le digo para mí estamos siguiendo intentando estamos siguiendo cosas hoy fue algo muy lindo porque hoy por primera vez y saben por qué comparto esto para que la gente sepa y también no se lleve tanto de los que opinan hoy fue una cosa que no di charla no di charla técnica porque sentí ayer cuando empecé a hablar que se me miraban y me decían si ya sabemos si es esto ya y hoy le dije miren siento que no siento que no los voy a ayudar porque ya saben lo que tienen que hacer y nos vinimos al estadio y y eso es algo muy lindo ¿por qué? porque estos chicos se esfuerzan trabajan le están metiendo con todo van por la tarde se quedan en el predio muchas horas y posiblemente no lo saben pero es también un mensaje para la gente para que sepa también nuestra verdad y bueno y hoy tuvieron su merecido que eso yo me pongo muy contento habría jugado una noche primero felicitaciones por la victoria se especulaba que iba a jugar Velázquez y Lidita sin embargo usted optó por Mancilla que fue quien le dio el triunfo a Newwell ¿qué fue lo que le llevó a esa consideración por encima de Velázquez? el gran partido que hizo Facundo contra Instituto la gran evolución de Facundo y hoy otra prestación de es otro futbolista Gabriel me imagino que vos también como técnico te debe dar satisfacción el hecho de que Newwell siga marcando diferencias con pelota parada digo último partido pasa allá de la derrota con Víctor Pitón Velázquez también de cabeza es uno de los puntos fuertes que tiene de Newwell es uno de los puntos que trabajamos le damos mucha importancia pero también hay que decirle qué hace el equipo para tener esa pelota parada porque hoy creo que tuvimos muchísimos córner y muchas cosas entonces también es muy bueno resaltar lo que hacen los chicos también para llegar a esa pelota parada y si se trabaja creo que es uno de los puntos importantes también que hay que tener en cuenta en el fútbol de hoy ¿no? me pregunto si hubo una comodidad mayor de Newwell después del gol ¿cómo? si Newwell se quedó más cómodo después del gol va puede ser la verdad no lo sé pero sí que el equipo es como que bajó un poquito la 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 ansiedad porque si se fijan en los primeros minutos jugamos muy directo que también ojo que era una de las cosas que íbamos a jugar más directo no sé si se dieron cuenta porque Ramiro estaba en una posición más bueno y por ahí nos precipitamos ¿por qué? porque veíamos o veían al compañero libre y nos precipitamos y después puede ser pero no lo sé después del gol es como que empezamos ya a circular un poco más y eso ya fue algo mucho mejor Gabriel acá estamos en vivo para el E3 ya habías adelantado algo en la semana pero ¿qué aspectos habías visto tanto en lo positivo como en lo negativo de este Barracas y cómo buscaste de contrarrestar bueno es un equipo que trabaja bien la pelota parada es un equipo que tiene que las asociaciones que hacen por banda son complicadas también de defender y es un equipo que juega bastante en corto y bueno y esas cosas esas esas cosas lo hemos hablado lo hemos trabajado y bueno y en muchísimas ocasiones lo pudimos defender bien y en otras tuvimos que pasar no grandes apuros pero un poco Gabriel ¿cómo estás? acá Lucas Romero para la charla técnica te consulta con respecto a lo que es ganar de local y referido a la pregunta que te ha hecho el colega hace un rato ¿qué valor alegado tiene ganar de local con tu gente? por varias razones primero por la gente que está trabajando todos los días con nosotros en el hotel por los chicos y también por la gente que viene acá que este es el hincha nuestro y y es el que nosotros queremos disfrutar cada cada fin de semana y también cuando los resultados no son buenos ellos sufren igual que nosotros así que que por eso cuando tu colega dice de viento y marea nosotros vinimos con una alegría y una felicidad a jugar hoy acá porque es nuestra gente y lo que lo que queremos es que ellos también se lleven una alegría que para eso también es este deporte ¿no? Gabriel Gonzalo Cormago tengo una consulta de un trabajo silencioso que has hecho tanto en Argentino como en Vélez que es sacar jugadores de la cantega si te debutar que te genera enviar la cantera de lluvres qué expectativas tienes bueno todo todo club es distinto pero bueno las decisiones que hemos tomado nosotros también de hacer parte a la reserva con nosotros y antes hacer un análisis de todas las divisiones inferiores para que conformen esa reserva para mí es muy importante primero porque esta institución debe debe también formar también esta es una institución que si si empiezo a decir que voy a formar y no gano no estoy más acá entonces tenemos que hacer los dos esta es una institución que debe vender es una institución que para crecer tienen que formarse los jugadores y bueno y con todo lo que es las divisiones inferiores nosotros bueno ir evaluando y darle a los chicos todo lo que podamos para que para que integren que para mí es muy importante lo que pasa que a veces a veces pobres pobres chicos tienen que padecer o tienen que sufrir muchas cosas del externo que son injustas a veces y entonces como la estoy viviendo también acá lo que pasa que yo conozco a este club conozco a varios de ustedes están acá y sé muy bien pero bueno tengo 45 ellos recién empiezan si a mí me critica por ejemplo Cabrera bueno yo ya lo conozco como es pero estos chicos recién todavía no han empezado entonces yo tengo que ir y decirle bueno mira que esto hay que seguir que no te bajen esto que no todo eso es la formación todo eso es la formación y como a mí me gusta también sí que ojalá que podamos seguir creciendo pero bueno son proyectos o son más proyectos son son tiempo que hay que hacer y a veces el entrenador a veces apura un poco los tiempos pero bueno que va a ser gracias 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 por ver el video.